No solamente por las oportunidades que han desaprovechado los delanteros, sino porque los árbitros no han estado excesivamente afortunados al enjuiciar algunas jugadas. Jugadas que les vamos a mostrar, después verán poco a poco desarrollarse en los comentarios y en las filmaciones que les vamos a ofrecer. Pero ha habido muchas jugadas en las áreas, como estas que les vamos a mostrar del Sevilla, en donde hay dos posibles penaltis. Esta caída de Martagón, no sancionado por el árbitro. Esta otra de Monchu, tampoco vio falta máxima el colegiado. Esta caída de Goodell, en Compostela. Este gol anulado a Pardesa, ante el Deportivo, Real Zaragoza. O este otro gol, el único que ha habido pero que no ha subido en el marcador en el español, Betis. También anulado por posible fuera de juego. Muchas jugadas que ver a través de nuestros resúmenes. Que vamos a comenzar ahora mismo con el encuentro que se ha disputado en Samamés. Es la primera vez que puntuaba el Albacete en ese campo. Y atención al Albacete porque es la sexta semana que lleva puntuando. En Samamés, en esta ocasión, por dos goles a uno. Un gol muy bonito, el último, el que le ha dado la victoria. Y también el de Julen Guerrero, que servía para reducir distancias, que no ha servido para empatar. Seguiremos con el Tenerife-Oviedo. No ha sido un buen encuentro, aunque en los últimos minutos han tenido claras oportunidades de marcar. Tanto el Tenerife como el Oviedo. Empate al final. Y atención a la excelente racha del Oviedo, que lleva nueve jornadas sin perder. Y finalmente, Sporting-Logroñés. A los 15 minutos, el Logroñés ya ganaba por 2 a 0. Casi, casi en el último minuto, el Sporting logró el empate. El Atlético ha consumado en Samamés su semana negra con una nueva derrota. El Albacete fraguó su victoria a la primera parte gracias a un gol tempranero. Era el minuto o seis y medio de partido cuando Zalazar, de falta, bate a Valencia. Es el noveno tanto del delantero uruguayo. Recuco Ciganda desvía con el cuerpo la trayectoria del balón. Los pitidos a la catedral arreciaban. El Atlético no jugaba bien, no podía superar la presión manchega. Y cuando lo lograba, no estaban certeros de cara a puerta. En el minuto 22, Andradas Asurmendi estimó como penalti el agarrón de Coco a Ciganda. Un penalti sin duda muy riguroso. El Atleti pudo empatar el encuentro, pero Garitano lanzó flojo a la derecha de Molina, quien logra despejar el balón. La cara de Lureta era todo un poema. El Albacete jugaba bien, con desplazamientos rápidos como esta jugada que arrancó Zalazar desde el centro del campo. El hispanoamericano da un excelente pase a Antonio, que aguanta la salida de Valencia. En la repetición se observa la posición correcta de Antonio. Pero dos perdían los bilbaínos en San Mamés. En los instantes finales de la primera parte hubo dos jugadas más. Esta caída de Valverde en el área del Albacete. Y el remate de cabeza de Ciganda que sale fuera. En la segunda mitad se vio otro Atleti, mucho más ofensivo y con mucha más velocidad. Fruto de ello el espléndido gol de Julen Guerrero, una jugada similar a la del gol del Albacete. El fuera de juego lo deshace Sotero en la parte superior de la imagen. Julen sigue siendo el máximo goleador rojo blanco con ocho tantos. El Atleti buscó con Aínco el empate. Jugaba con cuatro delanteros y atacaba la presión de Floro con tiros exteriores. Como este de Urruti al que no llega ni Ciganda ni Guerrero. El que lo intenta ahora es Alquiza con ese tremendo trayazo que despeja de Pumios Molina. Julen que sufrió un fuerte golpe en la pierna. Tiene la mejor oportunidad en el minuto 72 con ese remate de cabeza que despeja Molina. Y a dos minutos del final Guerrero pudo lograr la igualada pero el colegiado anuló el tanto por falta a Coco. 1-2, victoria del Albacete que puntúa por primera vez en San Mames. El Oviedo ha sumado en el helidoro Rodríguez López una nueva jornada sin perder. Con el empate a uno frente al Tenerife son ya nueve los partidos consecutivos que los asturianos concluyen invictos. Mejor posicionado y controlando el balón, el primer periodo fue dominado con claridad por el Oviedo. Los jugadores de Antic tenían en el minuto 20 una clarísima ocasión para marcar. Tres toques de cabeza y el último de Oli muere en el palo. Con Gera batido el balón da en la base del poste. Prosineski estuvo al nivel de sus últimas actuaciones. El disparo del Croata que toca en un defensa estuvo a punto de sorprender al guardameta del Tenerife. Se adelantó el Oviedo en el marcador, jugada de contragolpe que inicia Jerkan. Juega a Jokánovic y su pase lo remata a Oli, al fondo de la portería. El Oviedo jugaba mejor y merecía adelantarse en el marcador. Era el 1-0. Un bonito gol de Oli. El Tenerife inició el segundo periodo con mayor capacidad ofensiva. A saque de esquina el remate de cabeza fue de Ezequiel Castillo. Y de nuevo al contragolpe el Oviedo volvía a crear acciones de auténtico peligro. Carlos deja pasar Jokánovic y remata a Oli. En los últimos 20 minutos del encuentro se vio el mejor juego tinerfeño. En pase de Aguilera, Pisi mete el pie y marcaba el gol del empate. Era el noveno gol del hispano-argentino en la liga. El Oviedo no concluyó el encuentro con sus 11 jugadores. Berto pisa a Juan L y por doble amonestación se marchó al vestuario. Las últimas ocasiones del encuentro fueron locales. Juan L pudo marcar el gol del triunfo. Se apoya Andel Solar y remata sobre la marcha. Y concluía el encuentro con una acción que público y jugadores del Tenerife reclamaron como penalti. Mora pierde el balón y rectifica antes de que llegue Aguilera. Esquinas Torres acertadamente no señaló falta. Con esta acción finalizaba el encuentro. Empate a uno entre Tenerife y Oviedo. Una semana más los asturianos siguen sin conocer la derrota. Ni con cambio de entrenador ganó el Sporting. García Cuervo tendrá que esperar. Sacó provecho el logroñés de sus remates a puerta. Solo tres. Ahí tienen el primer gol. 0 a 1. Buen pase de laña sobre Goodell. Este remata de manera magnífica cruzando y superando a Ablanedo. Era el minuto 4. El 0 a 2 lo consigue Javi Delgado. Con la colaboración del terreno de juego y de Ablanedo. Aparentemente el remate no llevaba demasiado peligro. Pero termina, como ven, en la red. Se cumplía el minuto 16. Y fue un mazazo para los jijoneses. Hugo Perico Pérez, especialista en lanzamientos. Coloca bien, pero suave. Dando tiempo a vergar a lucirse. Con todo en contra sería la providencial cabeza de Pierre. Una vez más, ahí lo tienen. El que eleva el balón sobre el meta riojano. Un gran salto y un buen remate. El gol llegaba en el minuto 23. García Cuervo, el nuevo técnico, descargará la tensión ante lo que consideró un penalti no señalado por empujón a Muñiz. Con un despeje, ahí lo tienen, que le costó una tarjeta. Fernández Marín, regular en líneas generales, mantuvo el orden. Iba media hora de juego. Y van a ver el remate de Morales tras jugada de Velasco. Nada más comenzar la segunda mitad, Vergara salva a los suyos de un gol cantado, realizando una parada antológica. Es Lediakov el que centra tras desbordar por la derecha y pierde cabeza el que remata. Vergara insuperable. A la media hora, Perico Pérez recoge uno de los muchos rechaces y está cerca de obtener el empate. A los 34 minutos, Pablo se despacha a gusto con este lanzamiento que supera la barrera. Repele Vergara. El ansiado empate, tras un agobiante dominio, lo conseguiría el defensa Pablo, tras ese salto espectacular. Rompe por delante Pierre y después cabecea Pablo. Tomás es el encargado de sacar el córner y, como ven, limpiamente Pablo a la red. García Cuervo lo celebra. En el tiempo de descuento pudo aún ganar el once Gijonés, pero como ven, Vergara, el mejor de los suyos, desvía muy bien el chut de Tomás. Después, se acaba aliando con la base del poste que repele el remate de Pablo desde el suelo. Un negativo más que coloca al Real Sporting en situación muy delicada. Y tan delicada el Sporting junto con el Valladolid, aparte del Logroñés, ocupan las tres últimas posiciones y se ha abierto un ligero hueco con respecto a los que le preceden en la tabla. El que ha ganado posiciones es el Atlético de Madrid después de sus dos últimos encuentros en los que ha sumado cuatro puntos. Importantísima, casi decisiva, la victoria de ayer frente al FC Barcelona, aunque le ha costado caro. Dos lesionados de importancia, Kiko y el más grave, Caminero. Vamos a recordar cómo se produce precisamente esa lesión de Caminero. Caminero, ahí la van a ver ustedes repetida, hundimiento del hueso malar. Es la rodilla de Busquets, que de manera fortuita golpea en el rostro de Caminero. Observen cómo intenta superar la posición del jugador rojiblanco sin llegar a hacerlo. Caminero estará de baja de dos a tres meses. Pero el partido fue muy importante para el Atlético de Madrid, una victoria fundamental ante un FC Barcelona desvaído y desordenado. Es la primera vez que el Barça en las últimas cinco temporadas en la Liga no marca ante el Atlético de Madrid. Por eso Johan Cruyff estaba especialmente enfadado. Y si no, vean ustedes estas imágenes. Primero, no es que se coma las uñas, es que se come el dedo. Y posteriormente, a base de gritos, intentará colocar mejor a sus hombres. Pero parece ser que no le hacían mucho caso. Y Cruyff terminó el encuentro muy enfadado. De ahí, sus comentarios. Ha sido técnicamente un partido asqueroso, malo. Hombre, si estuviera en su pellejo seguro que sería asqueroso, nausabundo y demás, es lógico. Estoy satisfecho con lo que hicieron los muchachos, la planificación, cómo presionaron, cómo buscaron los espacios, cómo fuimos a buscar resultados, sin desequilibrarnos nunca, ante un gran equipo. Y bueno, nos ayudó las cosas bien y eso es fundamental. Qué discursos tan diferentes según de dónde provengan. Comentamos ahora lo sucedido en el encuentro de la Roma de la victoria, también importante para el Zaragoza, 1-0, con alguna jugada polémica, con partido de nervios, el Deportivo no ha podido repetir el extraordinario encuentro de Copa que realizó hace unos días ante el Atlético de Bilbao y ha sucumbido. Y además ha habido tres expulsados. Y comenzaremos nuestro repaso con el encuentro español-Betis. La mejor defensa en casa, el español, contra la mejor defensa afuera, el Betis. Resultado casi casi normal, 0-0. Empate justo entre el español y el Betis, ya que las defensas fueron superiores a los respectivos ataques. Dirigió el encuentro el castellano-leonés-Santa María Ozqueda, que estuvo regular. A la media hora no dio como bueno el gol de Lardín, por fuera del juego de Radu Choyo. El respetable de los jugadores del español protestaron a la juez de línea y como consecuencia de ello, Radu vio la tarjeta amarilla. Presten atención a la repetición de esta jugada. Ahí la tienen. Radu, Arteaga, y en el momento del pase de este para el jugador rumano. Y sin más incidencia, se llegó al final de los primeros 45 minutos con empate a cero en el marcador. Ya en el segundo tiempo, el Betis, en el minuto 5, por mediación de Stocik, tuvo su gran ocasión. Y el español tres minutos después, por mediación de Francisco, la suya. Y la otra gran jugada polémica. Minuto 45, unas posibles manos del defensor bético en su área. No señaló nada el colegiado. Y así, sin más, se llegó al final del encuentro. Español cero, Betis cero. En otros tiempos, un partido entre el Zaragoza y el Deportivo era un aval de espectáculo. Sin embargo, en este cara a cara, lo único que brilló por su ausencia fue el fútbol. El auténtico protagonista fue el color rojo de las tres tarjetas que mostró Brito Arceo. Aragón, Donato y Aguado abrieron antes de tiempo el grifo de la ducha. La primera ocasión del partido tuvo sello visitante las botas de Aldana. Suya fue esta pincelada de calidad y también el posterior remate. El Zaragoza igualó rápidamente el número de ocasiones. Pardeza centra desde la izquierda y Poyet cabecea la madera. Después de llevarse un buen susto, el balón acabó mansamente entre los guantes del Iaño. El segundo aviso de los aragoneses llegó a su destino. Juanmi inicia el contragolpe desde su portería. El balón pasa por Cafú, llega a Higuera y Pardeza sentencia el partido con el único gol de la tarde. Este es un claro ejemplo de cómo se monta un contragolpe. En cuatro toques, el balón acabó en las redes del Iaño. El Deportivo dejó su condición timorata y el Zaragoza lo aprovechó para probar al Iaño. El arquero respondió con esta salida acertada. Iaño recordará también el sonido de la madera en Zaragoza. Higuera recorta, busca hueco y envía el esférico por segunda vez al palo. Cafú dispuso de la última ocasión para ampliar la ventaja antes del descanso, pero su remate encontró la red por el exterior. Estamos ya en la segunda parte. Donato dio brillo al cañón en este envío desde fuera del área que se perdió por muy poco. Las ocasiones del Zaragoza llevaron siempre la rúbrica de Pardeza, como esta que nació las botas de Óscar. Iaño se lució en el remate de Poyet y el capitán zaragozista no pudo convertir el rechazo del guardabayas. El Deportivo dio presión a la máquina en busca del empate. Aldana y Claudio pisan terreno peligroso, pero Juanmi se encargó de mantener a cero su portería. Y ya, en periodo de descuento, Jukic levantó al público con este remate, cuyo destino se alejó del marcador. El Atlético de Madrid puso más coraje que juego para ganar al Barcelona que pensando en el partido de París no exhibió ni ganas ni fútbol. Al cuarto de hora, el primer aviso de Rocha para Busquets. Los ataques correspondieron en esta fase a los rojiblancos. Kiko se deja caer. Solamente una jugada del Barcelona en toda la primera mitad. Stoikov de tacón deja a Beguiristain y Abel detiene el disparo del ruso con Neyed. Finalizaba el primer tiempo. Iván Rocha da el segundo aviso. Busquets en dos tiempos. Un minuto después, Abelardo se confía y Kiko aprovechando el descuido encara a Busquets que hace falta en el área. El árbitro muestra tarjeta amarilla y concede penalti tras consultar al juez de línea. Aunque se pidió la expulsión de Iazvega, debió interpretar que Stoikov y Abelardo llegaban a despejar y por ello no había manifiesta ocasión de gol. Que hubiera significado la roja. Gol de Rocha. Primero del partido y su primer tanto en la liga. Potente, a media altura. Junto al poste, imparable. Comienzo de la segunda mitad. Falta de amor a Koseki. Nuevo zapatazo de Rocha buscando el hueco que abre en Geli y solo Zabal. 2-0. El brasileño ya había crevitado en el Valladolid su potentísima pegada. El Atlético ha tardado 25 jornadas en descubrirlo. Cambió el encuentro. El Atlético con el segundo gol al contragolpe. Es Caminero quien envía fuera por poco. Por lesión, el equipo rojiblanco perdió a dos de sus titulares. Kiko en un esfuerzo se produjo un fuerte tirón en el buslo izquierdo. Y en una acción desgraciada resultó dañado Caminero. Busquete en su salida, tras atrapar el balón, golpea con el pie derecho en el rostro del atacante. Caminero sufre hundimiento en el hueso malar. El jugador muestra el pómulo izquierdo tumefacto. Será intervenido quirúrgicamente mañana. Tardará en volver a jugar entre mes y medio y dos meses. El Barcelona buscó el gol en los minutos finales, aunque sin tino. Vaquero estrella el balón en Dobrovolski. Carente de ritmo, el ataque del Barcelona no recordó al actual campeón de liga, a pesar de que Kornejev pudo marcar. Otro signo de impotencia. Cruyff utilizó el recurso de colocar al central Abelardo como delantero centro. Tampoco consiguió el gol. Ayer pareció, por lo menos dio la impresión, de que al juego del Barcelona se lo había llevado el viento. Eso lo argumentó Johan Cruyff al final del partido. Nos quedan cuatro encuentros por observar, muchos goles, muchas jugadas conflictivas. Por ejemplo, esta que le vamos a mostrar. Pertenece al final del partido en Compostela. Entre el Compostela, observen ahí como Goudel ha llegado y le pega, vamos, le cede el balón, no de muy buena manera, a Andújar Oliver. Andújar quiere castigarle, pero observen como tanto los jugadores del Compostela como del Celta no se lo permiten. Y no sabemos si al final, pues todo quedó en un detalle. Y Valdano, marcaba el Madrid y veía más cerca el título. Al final, lo sigue viendo a la misma distancia. Baja en el marcador en los campos de Sport del Sardinero. Uno a cero, pero en una segunda parte excepcional, el Racing, tal como hizo ante el Barcelona, jugando al contragolpe, superó al Real Madrid, terminó ganando por tres tantos a uno. Los cuatro goles son extraordinarios. Por lo menos al Real Madrid le ha servido el gol marcado a Zamorano para alejarse de su perseguidor más inmediato, que es Meo Codro. Veinte goles para Zamorano, dieciocho para Codro. Vamos a recordar. Primer gol se hace esperar. Cuarenta y dos minutos, falta Miljatovic de Martín. Saca Romero y cabecea muy bien Roberto. El hoy defensa central hace el cuarto en la liga. Amaga Poyatos y Roberto rompe la monotonía del partido. El beso que le da Miljatovic, creo que sin pasión, era de los que censuraban en el Cinema Paradiso. De esta primera mitad también se salva el centro de Romero, que cabecea Salenco. Corren en disputa Miljatovic y Martín, y Ramón frena al valencianista en falta. Ve tarjeta amarilla, según el criterio del señor Gómez López. Cincuenta y nueve minutos. Pedia la bota. Va a cabecear Fernando y el despeje de Ramón lo aprovecha Gaizca Mendieta en una volea espléndida desde el segmento circular. El chaval reaparecía tras su intervención urgente en Bruselas. Sin el apéndice infectado, todavía mejor. Golazo que González intuye estalla en las redes. Dos a cero. Y además los de Pepe Moré van a perder un jugador por expulsión roja directa de Martín, que entra así a Salenco a los sesenta minutos y medio. Como otros detalles, vamos a ver este cabezazo de Miljatovic a centro de Álvaro, que se va alto. Este buen pase de Miljatovic a Pénez, sustituto de Salenco, al que finalmente Velodèdici le quita el balón y le deja al búlgaro en penitencia por el fallo. Y la mejor oportunidad para los de Pucela, con robo de balón de Pablo Arroyo. Pica ganando la espalda de Roberto para Pedro Riesco. La volea con viento desvía la pelota. Pudo llegar el tercero en este ataque Miljatovic-Romero. Buen centro del jerezano, toca Pénez y volea mal Fernando. Pero como no hay dos sin tres, a los ochenta y cinco minutos, el medido pase raseado de Mendieta tiene premio. Miljatovic, ante la salida de González, le hace esta vaselina. Juega muy bien sin balón Maciño. Reclama sin razón Miguel o el fuera de juego. La docena del Montenegrino. Es ajustado por lo visto. Tres a cero y el Valladolid muy flojo. Quinto derby gallego de la temporada. Partido de muchos nervios y poca calidad, en el que lo mejor correspondió al Compostela, que acabó con su racha de ocho jornadas sin ganar. Los locales buscaron más el gol y fueron más creativos en todas sus acciones. Fabiano crea la primera situación de peligro en el lanzamiento de una falta que despeja bien Villanueva. No hay trago en el acoso inicial del Compostela. Llorente, brillante a veces, corre la banda derecha y Merino evita el remate de Christensen. A punto de cumplirse el minuto siete, Nacho centra desde la izquierda y el nigeriano Ojen toca de cabeza lo suficiente para enviar el balón lejos del alcance del portero, en un claro fallo de marcaje de la defensa céltica. Apenas inquietaron los visitantes los dominios de Iru, que atrapa sin problemas el disparo de Berges en esta falta. Christensen y Ojen, que trajeron en jaque la defensa viguesa, trenzan una bonita jugada que acaba con disparo desviado del delantero centro. Los nervios estaban a flor de piel y Andújar tiene que recriminar la actitud de Fernando Santos cuando la primera parte está a punto de concluir. Nada más comenzar la segunda, Ojen completa una buena acción individual regateando al portero Villanueva y no acertando en la conclusión en una difícil posición. Llegaron los mejores momentos del Celta. Merino intenta aprovechar con un buen disparo una de las pocas ocasiones creadas y Goodell y Sánchez juegan bien tras una oportunidad que llega tras el robo de un balón. A los 20 minutos se pidió penalti por el derribo de Tocornal a Goodell. Andújar Oliver no lo pitó, pero da la impresión de que existió. Complicada en su análisis fue la siguiente jugada con derribo a Christensen en su propio campo por Mariano, el último jugador rival. El árbitro no pitó nada y la jugada continuó. Pero la falta es evidente y el público de San Lázaro se crispa. El peor juego del partido vino después y solo el gol de Ojen anticipándose a la defensa en el minuto 47 animó el encuentro y templó los nervios de los jugadores locales porque los del Celta todavía protestaron a Andújar en la despedida tras el pitido final. Y es que además el equipo de Carlos Aymar está empezando a verse en una situación demasiado comprometida. El encuentro comenzó con protestas en el Sánchez-Pizjuán. Cae Martagón ante Picabea dentro del área. El árbitro Rodríguez Martel mostró tarjeta amarilla al jugador local por simular penalti. Buen partido del Sevilla que dispuso de innumerables oportunidades de gol. Esta fue una de las más claras. Dispara Rafa Paz y la pelota toca el larguero. Nuevamente el guarameta Alberto en acción despejando ahora el lanzamiento de Moya. En una de las acciones menos silbanadas de la primera mitad llegó el 1-0. Prueba fortuna otra vez Rafa Paz desvía a Loren y el balón cae a los pies de Dumitrescu. El rumano cede con generosidad a Marcos que establece el 1-0. Es la acción repetida. En una sola jugada dos errores del árbitro. No ve primero la infracción de Moncho que se ayuda del brazo para bajar la pelota al suelo. Tampoco la zancadilla posterior de Picadea. La segunda parte fue también sobresaliente de los locales como muestra esta larguísima carrera de Moya que no concluye con acierto Zucker. Más protestas desde la grada. Dumitrescu vio la cartulina amarilla por simular penalti en esta entrada de Loren. En el tiempo ha añadido la recompensa para Zucker. Esta vez el público aplaudió a rabiar al croata al equipo y a su presidente. Circunstancia muy distinta a la que se produjo hace 15 días. A pesar de las bajas el Racing sale sin complejos ante el Madrid. Centra Esteban Torre y remata Popov. Con todos los jugadores buscando su sitio en el partido los seguidores del Racing reclaman en esta jugada penanti y de Sanchís y de Sanchís Arachenko. El empujón de existir se produce fuera del área. Vicente Mira debe referirse que siga en Alfonso que realiza una gran acción personal. Todo concluye con el disparo de Zamorano. El partido avanza en el equilibrio. Popov se va por la derecha y juega con Esteban Torre uno de los destacados del partido. El equilibrio se rompe cuando intervienen los hombres decisivos del Madrid. Laudrup centra y Zamorano marca. Es el 0-1. Zamorano consigue el gol número 20 en la liga. Tras el descanso el Racing eleva el ritmo del partido. En la grada reaccionan con enfado porque entienden que Bullo comete penalti sobre Esteban Torre. Del enfado pasan a la alegría solo unos instantes después. A los 7 minutos Ratchenko anota el empate a uno. El centro es de Setién. Ratchenko supera a todos y marca. El Racing olvida su deprimente situación en la tabla y juega a lo grande. Los papeles originales se invierten el disparo de Popov. Minuto 19 Popov rompe el fuera de juego y Esteban Torre anota el 2-1. Plaza está algo más atrás que Popov y no hay fuera de juego. Pasan los minutos la figura del Racing se agiganta. Popov recibe el balón combina con Ratchenko y concluye con un disparo seco y rotundo el 3-1. Era el minuto 35 y la sentencia definitiva para el Madrid. El Racing apabulla un líder adormecido Raúl salió en los últimos instantes y realizó esta acción personal. Tras el lanzamiento de Raúl se dispara la alegría en Santander. El Madrid dejó pasar la mejor oportunidad. Es la primera vez que pierde el Real Madrid desde el 29 de octubre en Liga y es la segunda en la que un equipo en esta temporada le hace tres goles. La anterior ocasión fue en la Romareda el Zaragoza. Vamos a pasar a nuestras secciones habituales pero ya les aviso que en los últimos segundos del programa les vamos a ofrecer unas imágenes muy espectaculares. Un accidente un hecho que pudo haber acabado en tragedia afortunadamente no lo fue en un partido de segunda división que dirimían el Mérida y el Getafe. Mientras conozcamos ya quién ha sido la figura de esta jornada Iván Rocha con sus dos goles se ha clasificado lo hemos colocado en esa posición como jugador más importante en esta jornada. El gol para un defensa en Valencia Mendieta y la polémica dos jugadas difíciles de ver para el árbitro. En la Romareda fue expulsado con tarjeta roja directa el deportivista Donato por esa acción que han visto ustedes. A primera vista Donato y Poyet van hacia el balón y el jugador hispano-brasileño parece que llega unos segundos más tarde. Una roja que bien se pudo quedar en simple amarilla. Y en el San Lázaro de Santiago jugada en el centro del campo entre Christensen y Mariano el danés se anticipa en el toque del balón y es derribado por el jugador céltico que en ese instante era el último defensor. Mandújar Oliver pasó por alto la acción. Un joven de 21 años Gaiska Mendieta reaparecía en Mestalla ha sido su cuarto partido de la temporada y qué gran gol ha conseguido. Una volea desde fuera del área y con la izquierda que batió espectacularmente al guardameta González. Este ha sido el primer tanto de Mendieta en Liga con el Valencia. El brasileño Iván Rocha fue ayer determinante en el Calderón. Sus dos tantos rompieron al FC Barcelona. Rocha saldó la oportunidad de Basile con nota alta. Han sido sus dos primeros tantos en la Liga después de disputar diez partidos, nueve como titular y 815 minutos de juego. Signos de la Quiniela Sevilla Real Sociedad 1 Tenerife Oviedo X Valencia Valladolid 1 Atlético de Madrid Barcelona 1 Zaragoza Deportivo 1 Compostela Celta 1 Español Betis X Racing de Santander Real Madrid 1 Sporting Logroñés X Ableti de Bilbao Albacete 2 Eibar Extremadura X Orense Palamós 2 Mallorca Salamanca 2 Badajoz Rayo Vallecano X Y en el pleno al 15 Leganés Lleida X El Real Madrid encabeza la clasificación con 37 puntos Le sigue el Barcelona con 33 El Deportivo tiene 32 30 Betis y Zaragoza 27 Sevilla Español y Athletic de Bilbao 26 Valencia y Oviedo Un décimo el Tenerife con 25 puntos Real Sociedad 24 Albacete 23 Atlético de Madrid y Compostela 22 Racing de Santander y Celta de Vigo 21 Sporting 19 Valladolid 18 y cierra la tabla el Logroñés con 10 puntos Les vamos a mostrar esas imágenes a las que hacía anteriormente referencia en el encuentro Mérida-Getafe que se ha diputado esta tarde El Mérida conseguía un gol y el delantero lo van a ver ustedes iba a celebrar con su afición con su gente hacia ese lugar la consecución del tanto Observen la valla cede y caen varios espectadores afortunadamente sin consecuencias algo de difícil explicación pero es que estas imágenes tienen dos años y medio el mismo campo la misma celebración y observen el mismo lugar solo que en esta vez cayeron más personas y se produjo algún herido de importancia mayor atención para que no se produzcan hechos como este que después no tengamos que lamentar nuestro último minuto para desear suerte a los dos equipos españoles que dirimen competiciones europeas esta misma semana el Barça en